La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer De un río de aves y un sol Que jamás ha salido y que solo saldrá para ti De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Quiero detenerte un minuto a pensar ¿Para qué me dices cuál es tu realidad? Que es tiempo de actuar Es tiempo de aceptar Que debes de cambiar tu forma de pensar Debes de cambiar tu forma de hablar Debes de creer con tu corazón Las cosas que declara Dios en ti Declárate en bendición Por su palabra eres vencedor No eres esclavo de la opresión Cristo en la cruz ya venció Declarate en bendición Hoy su palabra se cumplirá Pues Él lo dijo y Él lo hará Yo te aseguro que así será Y así será Y así será Y así será Y así será Todas sus promesas Todas sus promesas Fieles te alcanzarán Es tiempo de actuar Es tiempo de actuar Es tiempo de aceptar Es tiempo de aceptar Por su palabra Por su palabra eres vencedor Por su palabra eres vencedor Tú eres esclavo de la opresión Cristo en la cruz ya venció Declarate en bendición Hoy su palabra se cumplirá Pues Él lo dijo y Él lo hará Yo te aseguro que así será Y 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 así será